Lobo, préstame la olla, por favor. Yo lo de pequeño cocino, que yo me siento más cómodo que con cualquier espacio del mundo. Yo vengo de una familia humilde, no me quería con mi papá, me quería con mi mamá. Y ella me enseñaba a cocinar los domingos. Ahí despertó lo que era pasión por la cocina. Yo llego al Community College, gracias a un amigo. Yo no sabía que la banca de gastronomía fue algo mágico. O sea, hay una cocina sumamente preparada. Siempre había un profesor que me ayudaba en cualquier duda. Porque te dan clase, en la exigencia entra la calidad. Terminé lo estudio en el tiempo pautado. Los rectores, los vicerectores, vinculación, los profesores, ellos son el respaldo del estudiante. Yo vine aquí como pasante, me propusieron trabajo. Y yo dije, claro. Yo entiendo que cada ser humano debe de tomar la decisión de salir adelante sin echarle la culpa tanto al sistema, tanto a los políticos. Yo comencé prácticamente sin pasaje, de cero. Y yo, gracias a Dios, tengo el pan. No me está yendo mal realmente.